Seguimos con el ciclo de nuestra psicología y Dios y vamos a tratar un tema que si no es un problema psicológico en sí, son momentos muy puntuales de nuestra vida en la que el desespero nos embarga y no tenemos salida. Ahora, el título de este mensaje, de este devocional, sería de la desesperanza a la desesperación. Y la desesperación es algo terrible. Es un momento en el que el ser humano no tiene salidas y muchos optan por lo peor, por quitarse la vida u otras cosas peores. Entonces, vamos a tratar de este tema bíblicamente hablando, no vamos a hacer ninguna conferencia sobre psicología en cuanto a la desesperanza. La Academia de la Lengua dice que desesperanza es ausencia de esperanza. Aún así, aún así, hermano y hermana, ante la muerte, el Hijo de Dios se siente impotente. Nos sentimos desolados. Y hay una sola alternativa a veces, aunque para nosotros hay dos alternativas, o buscar la gracia de Dios en oración, o el desespero, o el desespero. La palabra de Dios nos da la respuesta más allá de nuestro desespero y nuestro dolor. Así, también, continuando, en esa carta del apóstol Pablo, la primera, a Tesalónica, en los versículos 7 y 8 del capítulo 5, que nos dice, Es importante, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Es importante estas cosas, no solamente para hacer frente a los ataques de Satanás, que sí, sino que esos ataques a veces no son directos, sino que son a través de todo lo que hablamos aquí, sea la enfermedad, sea la muerte, la pérdida de un trabajo, sea cualquier cosa negativa que pueda ocurrir en nuestras vidas. Si nosotros nos hemos vestido con esa coraza de la fe, si nosotros nos hemos arropado con esa esperanza de la salvación, como un yelmo que nada ni nadie podrá golpear nuestro cuerpo, nuestra cabeza, que no nos podrán derrumbar. Nosotros, pues, tenemos que poner nuestra vida en el autor y en el consumador de nuestra vida, en el que Él es el origen, en el que por Él y para Él fuimos creados y estamos aquí para su gloria y su honra. Pablo, apóstol de Jesucristo, dice a Timoteo en su primera carta, por mandato de Dios nuestro Señor y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, aquí entramos en el fundamento central de nuestra esperanza. El Señor Jesucristo es nuestra esperanza. En Jesús está la verdadera esperanza, la verdadera vida. En Jesucristo está la esperanza, repito, tu esperanza, mi esperanza, la esperanza de cualquier cristiano. Nuestro Dios no miente, nuestro Dios no muda. Él es el dador de todo cuanto somos, de todo cuanto tenemos. No es el Dios de la naturaleza simplemente, sino de nosotros, aunque eso sea difícil para el hombre natural, para entenderlo y aceptarlo. Nosotros lo sabemos porque el Espíritu Santo ha hablado nuestras vidas y podemos discernir y ver que Él es, Él es dador de todo lo que tenemos y somos. ¿Por qué no ir a Él, al que lo tiene todo, al que lo da todo? ¿Por qué correr hacia el desespero, hacia la nada? ¿Por qué no acudir a Él y como dice en su palabra, repito, aunque estoy transliterando la Escritura, no son frases mías, son frases de la Palabra de Dios. ¿Por qué no ir a Él para que corran ríos de esperanza y vida en nosotros? ¿Por qué no? Él vuelve otra vez a citar a Pablo, el que tanto había sufrido, el que incluso grita por la propia muerte, ¿dónde está? Muerte tu aguijón y sepulcro tu victoria. El que se sintió el peor de todos, el más pecador. Él le dice a Tito, en la esperanza de la vida eterna, la cual, Dios no miente, prometió, prometió, fijaos bien, prometió antes del principio de los siglos, que te prometió a ti antes del principio de los siglos, antes que los mundos fueran, dice en otro lugar, te conocí y te amé, antes, desde antes de la fundación del mundo, te conoció tal como eres. Entonces, ¿cómo comprender? ¿Cómo entender esto? Él es, Él es eterno, en su eternidad, te conoció. Ítamo, ¿por qué estás en desespero? ¿Por qué a veces nosotros no tenemos salida? En problemas niños, cuanto más en problemas graves, cuando se produce el milagro de la conversión. Eso es lo que realmente, de una manera personal, cambia en nuestras vidas. El milagro de la conversión trae vida eterna, pero trae también un cambio, un cambio que, desgraciadamente para muchos, es gradual, poco a poco, vamos avanzando en lo que nosotros llamamos santificación. La santificación no es ser gente pía y gente que estemos hablando siempre, oita, no, la santificación es acercarnos a la verdad de Dios. La santificación solamente puede venir por la palabra de Dios, por el conocimiento de Dios, que lo encontramos en su palabra. Ahí se produce, en la conversión, un cambio radical, no solamente vivificando nuestros espíritus, que sí, sino cambiando todos nuestros parámetros. Y a partir de ese momento es una lucha constante entre nosotros y la voluntad de Dios. Y no queremos cambiar, no queremos dejar cosas que nos gustan. Sea un pitillo que te está quemando la salud, sea lo que sea, todas esas cosas que nos atan a la tierra, es dura cosa, es dura cosa dar coces contra la vida. Eso es lo que le dice, no solamente porque perseguía a los cristianos, que sí, sino también por la dureza de Pablo, por su rebeldía ante el Dios que decía creer. Ha habido, pues, un cambio radical en nuestra vida para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Herederos conforme a la esperanza.